Tu mayor, yo menor, tu señor diriges mis steps Tu mayor, yo menor, tu señor diriges mis steps Si tu I don't know, I'm stuck, según quien es en life, what do I do next? Más de ti Dios, menos de mi, lo que yo sufrí pues si me lastimo La gente pensó que eso me descalificó con la tensión Ada Maris tiene una elección, más de Dios es lo que necesitamos Esto no son reclamos, el mundo está desesperado Tratando de llenar un vacío Que los cristianos no han tratado de enseñarlos Cómo se puede ser cerrado A veces critican, los visitantes se van de prisa Y si el pastor predica algo que no edifica Pues yo también me saldría Honraré a mi señor por siempre Fíjate que el infierno está caliente Yo estoy pendiente Disfrutando el corriente Entiendo a la gente que se va de la iglesia apostadamente Yo sé que también hay pastores que no honren al señor Y van al espejo y quieren ser mejor Pero la judía está muy fuerte Ellos quieren toda la fama Toda la plata Una gran iglesia Y también una grande casa Como raperra yo también lo quiero La diferencia Siendo que a mí es más importante Educar las almas que cuanto hoy tengo Pedí todo que me importaba En solo momentos Para que Dios me enseñara Que soy más que unos cuentos Y los comentarios de TikToker Instagram o Youtube Porque hay almas salvadas Con esos mismos videos No más que no los veo Hay canciones que yo no quería sacar Y Dios me dijo Mira pa' el cielo Yo lo hice Yo te hice Solo bendice Yo haré lo difícil Yeah Hey Gotta take away my burns When I couldn't carry them anymore Take two keys But dying on the cross for me I can't take it for granny anymore I'm here for the souls Not your class Off my goals Gracias Dios Tu mayor Yo menor Pero en tus ojos Todavía tengo valor Tengo valor No hay No hay Yeah Use Renee Steps ¡Gracias!